Mi nombre es Karen Perry, soy artista plástica. Esta exposición, que se llama Palincesto, lo que yo hago con mi trabajo de piezas de rompecabezas es una reescritura conceptual y formal del material. Los rompecabezas, por sí solos, son una unidad de información. En el caso de la obra tridimensional, las piezas que están ahí, es una serie que se llama Biomorfismos Sintéticos. Regresando un poco al planteamiento inicial de todo lo que es el proyecto de las piezas de rompecabezas, esta serie específicamente está basada en una investigación formal y conceptual acerca de partículas de observación microscópica o nanoscópica, de minerales, algunos elementos químicos, algunas rocas, que están compuestos también de otras partículas más pequeñas. Entonces, algunos, por ejemplo, son partículas de grafito o son partículas de algunos metales. Están hechas igual, de acumulación de piezas de rompecabezas, están pegadas y tienen una pátina de grafito. La pátina de grafito también tiene esta idea de evocar a un mineral, a un material que nos es familiar, pero que no lo reconocemos inmediatamente porque no está en su forma convencional, que es la de un lápiz o una barra. La Tate, el diccionario de la Tate, define biomorfismo como cualquier forma que aluda a un material o de proveniencia orgánica, aunque no precisamente lo sea. Entonces, estas esculturas parecieran de pronto como formas muy orgánicas, pero en realidad provienen de otras sintéticas.